Nicolás, Leo, Bauti, Julián, el equipo de Argentina, los cuatro jugadores que en Santiago de Chile cumplen su sueño y pueden decir, ahí está, Argentina es olímpico, Argentina clasifica los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de manos del presidente de la Confederación Sudamericana de Volevol, de manos del presidente de la Federación Chilena de Volevol, foto histórica para el deporte argentino, Argentina clasifica a Tokio 2020. Muchas gracias a las autoridades, muchas gracias a todos los que hacen posible esta fiesta del Volevol de Playa, a la familia del Volevol sudamericano, a la familia, invitamos al cuerpo técnico, a toda la delegación argentina. Y ahí está, luego de recibir su premio, muchas gracias a todos por su sintonía, muchas gracias a todos por el tremendo apoyo. El Volevol, el Volevol, Playa Sudamérica está de fiesta, Argentina es olímpico y nos despedimos. Muchas gracias a todos por el tremendo, despliegue el tremendo rating. Hasta la próxima, Argentina es olímpico, las arenas de Peñalelén, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, Vole! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!